Son las cosquillitas de la brisa, la cantamos y la bailamos para ti Es lo que tu quieres mamacita, es lo que te gusta, es lo que tu quieres Es lo que tu quieres mamacita, es lo que te gusta, es lo que tu quieres Que te besa, que te amece, que te tenga contentidad, que también complaciente cada vez que me lo pidas Que cuando me necesites, no te falles en el momento, porque si no te complaco te mueres el sentimiento Es lo que tu quieres mamacita, es lo que te gusta, es lo que tu quieres Es lo que tu quieres mamacita, es lo que te gusta, es lo que tu quieres Que te diga al oído cosas bellas y bonitas, que tal vez te fortalece y que te beses la boquita Que te beses no te quieran, no te quita la cabeza, pero lo que más te gusta es que te hagas mi vida Hay por aquí y por allá, hay por acá también, así me gusta a mí, y así me gusta más Síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares, que es la brozosa Síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares, que es la brozosa Y al Ever también le gusta Muévete suquita, baila mamacita Muévete suquita, baila suquitita ¡Eeeeh! ¡Priza! ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que te viste que está obvia y que te tenga contentidad y que está bien complaciente cada vez que me lo pida Que cuando me necesite a mi te falle en un momento porque si no tengo flaco te muestro de sentimiento ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que te diga al oído cuando te quites bonita que te apete fuerte en mente que te vete la bojita Y por aquí y por allá, y por acá también A ti me gusta a mí, y a ti me gusta más Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabrosa está Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabrosa está Quiero ser la vida, que te gusta Vamos, bailando ¡Aspensación canal! ¡A todo! El tome de las cosquillitas para todos ustedes, amigos y amigas briseros de esta noche Seguimos con los temas nuevecitos, con los temas